En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Qué gusto amigos y amigas por seguir con nosotros en este recorrido acá en la parroquia del Tambo del Cantón Catamayo. Vamos a conversar con Don Benilo Llanza. Cuéntenos mi querido Llanza, cómo usted viene trabajando en la parte de turismo acá en la parroquia, más allá de usted también generar productos de primera necesidad. Buenos días, bienvenido. Mil gracias, muy buenos días. Gracias por la entrevista, mi estimado Leonardo. Pues bien, sí, de todas maneras, a pesar de la pandemia, la escasez que se nos ha venido últimamente, hay que seguir para adelante, ¿no? Sí, ahí emprendiendo un poco, dándole al turismo, como siempre, los últimos años el turismo ha decrecido, ¿no? Y esperando que de aquí para adelante sean días mejores. Sí, las cascadas Pucarada están abiertas a todo público, ¿no? Y la pesca deportiva, lo que tiene el barrio Pucará. Para poder disfrutar de todo lo que usted ofrece ahí en su lugar turístico, ¿cuánto es el costo de un servicio allá? Pues bien, el servicio por visitar ese atractivo turístico, de momento no tiene precio. Lo que se ofrece, de momento lo que se produce en lo que es la especialidad en trucha, sí tiene su valor. Eso sí, contamos con platos de 5.50 y de ahí va subiendo de acuerdo al peso de la trucha. Y si es chicharrón, igual se maneja en 6 dólares, el ceviche 6 dólares. Y algo así, parecido. Y cualquier cosa, pues, ponerse en contacto, ¿no? Qué bien. Las personas que van a su lugar turístico, ¿pueden ir a pescar y luego lo que pescan, ustedes les preparan? Claro que sí. La pesca, el que guste y lo que la suerte le ayude, ¿no? Ahí se cuenta con peces desde 6, 7 libras hasta de media libra, ¿no? Y luego pasa usted a pescar, se le cobra el peso del pez y luego puede usted llevarlo o a la vez hacerlo preparar el plato que usted guste. De la parte céntrica de la parroquia El Tambo, ¿a qué tiempo está su lugar turístico? Pues bien, llegando a la parroquia El Tambo, preguntar por el barrio Bucará o las cascadas Bucará. Desde El Tambo, yo pienso que en carrito 15 minutos y de ahí le deja el carro y luego se camina 20 minutos y ya estamos llegando a la pesca deportiva. Y de ahí hay que pasar unos 15 minutos y se está en las cascadas. ¿La atención es todos los días o hay días específicos que ustedes están atendiendo al público? De momento, ahora solo los fines de semana, sí. Y cuando el cliente o el turista pida contactarse conmigo, el momento que usted guste. Su mensaje, don Llanza, para todos los amigos que nos puedan observar a través de este video, para que también visiten, apoyen al emprendimiento ecuatoriano, especialmente a la gente que día a día se sacrifica por mantener el emprendimiento. Claro que sí, yo los invito, de hecho, a todos los que nos ven o nos escuchan por este medio, dense una escapadita, visite El Tambo. Y El Tambo tiene muchos atractivos turísticos y entre ellos el que yo les puedo atender es el denominado Cascadas Bucará. Con mucho gusto, estamos para servirlos y qué tal si usted me agenda o me llama y podemos recibirlos de una mejor manera, le podemos esperar con el pedido que usted guste. Bien, su mensaje a la ciudadanía, usted como un hombre trabajador, emprendedor, agricultor a la vez también, para todos los quienes están emprendiendo hoy en día en su negocio. Claro que sí, el emprender, el emprender así de buenas a primeras que se hizo es un poco duro, pero yo les invito, la vida es un poco dura, pero hay que ponerle énfasis y muchas ganas y al final Dios provee el esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿no? Bien, hemos dialogado mis queridos amigos con Don Benigno Llanza, un emprendedor, un lugar turístico acá ya en la parroquia para que usted también lo visite, ya usted escuchó, ¿no? La invitación por parte del propietario para que venga y disfrute también de la pesca deportiva, así que para todos los amigos siempre la invitación. Y gracias por compartir este video y nos vemos en otro próximo aquí a través del medio digital La Voz del Sur. ¡Gracias!